de las 10 de la mañana junto a Andrea Sandoval y el equipo de TN 23 Todo Noticias. Seguimos hablando de las declaraciones que han dado las autoridades que son los únicos voceros oficiales de todo lo que está aconteciendo en nuestro país en relación al COVID-19. De hecho, el vicepresidente de la Nación, pues Guillermo Castillo se ha pronunciado y llama a la población a continuar en confinamiento, a también respetar el toque de queda que comienza a las 16 horas hasta las 4 de la mañana del día siguiente y además a seguir con las medidas de contención y de higiene que debemos de mantener todos para evitar la propagación del virus. Escuchemos. Y se canalicen a las personas que más lo están necesitando. lo que decía hace un momento, la primera connotación que tiene la atención de esta pandemia es salud y vida, pero luego pasa también por aspectos económicos en los que tenemos que darles el apoyo necesario, especialmente a aquellas familias que han sido más afectadas, los que viven del día a día, la economía informal y los que están en condiciones de vulnerabilidad. Así que nosotros estaremos esperando las notificaciones del Congreso de que ya se puedan hacer uso de los recursos respectivos. Vice presidente, con relación a una entrevista radial, el ministro menciona tres nuevos casos, llegamos a 50 casos. Bueno, miren, eso es parte de lo que se tiene que ver, algunos de los casos que están por ahí que podrían evolucionarse y como ustedes saben, muchas personas han sido sometidas a un proceso de cuarentena, eso ha permitido aislarlas de otras personas a las que se pueda contagiar, así que nuestra esperanza es que esto no siga creciendo de forma exponencial y que las personas que resulten contagiadas puedan ser controladas y dársele un rastreo a las personas con las que habían estado en algún contacto. En eso se está trabajando fuertemente y redoblando los esfuerzos para evitar más contactos. ¿Alguna conversación para el plan de beneficiarios, presidente, con esta aprobación de recursos? En eso se está trabajando, miren, lo que queremos es que los recursos de verdad lleguen a las personas que más lo necesitan y para ello los diferentes ministerios que estarán encargados de esa estrategia están trabajando en este momento. Como ustedes saben, el presidente ofreció una ayuda económica y les reitero, en el domo ahora mismo se está trabajando fuertemente con muchos voluntarios en la preparación de esas cajas de alimentos que vienen de recursos que nos han dado el sector empresarial y que agradecemos muchísimo porque eso ha hecho posible que se pueda tener todo ese alimento para otorgárselo a las personas afectadas. Presidente, ¿cómo se va? ¿Se piensa en nuevas estrategias para regular el flujo de personas que se tiene? Las personas no han logrado llegar a las cuatro de la tarde a sus lugares y ya se piensa en otras medidas para el movimiento de contingencia para que no se supongan? Miren, lo que nosotros le estamos pidiendo a la población es que atiendan las medidas actuales. El toque de queda empieza a las cuatro de la tarde y a las cuatro de la tarde ya no debe haber nadie en la calle excepto quienes tienen autorización para hacerlo, alimentos, farmacias y otros servicios esenciales. Pero lo que les queremos pedir es que por favor comprendan que seguir las personas en la calle y no protegidas ponen en riesgo su propia vida. Ustedes han visto videos y noticias de lo que está ocurriendo en otros países. No queremos que llegue a eso y por eso pedir a la población que atienda esta recomendación. Vean, el solo uso de la mascarilla que tiene que ser una norma por muchos meses, primero Dios, para que eso pueda realmente tener un efecto, la contención debe ser obligatorio. Eso ayuda a evitar en un gran porcentaje la contaminación de las personas. Entonces, nuestra recomendación es que atienda las instrucciones que se han dado. El toque de queda empieza a las cuatro, ya nadie debe estar en la calle, que en el horario en el que las personas sí pueden andar en diferentes lugares o en actividades laborales, usen la mascarilla, se laven las manos frecuentemente, utilicen el gel, que eso es lo que seguramente nos permitirá y estar aislados lo suficiente para que se pueda evitar el contagio. Ayúdenos, sigan las instrucciones. Dice, presidente, en cuanto a esta iniciativa de ley de generación de 100 años de impuestos para empresarios, ¿cuál es la postura de parte del Congreso? Miren, nosotros, yo personalmente desconocía que eso se iba a conocer en el Congreso, así que es un tema de legislativo. Por eso, nosotros creemos que el Congreso debe en este momento legislar en función de lo que es más conveniente para los guatemaltecos. El mismo sector empresarial ayer emitió un comunicado en el que creen que no es el momento de aprobar una normativa de esta naturaleza, así que instamos al Congreso a que se tomen las mejores decisiones en beneficio del país. El presidente en su último discurso mencionaba de que los trabajadores con los patronos se deben poner de acuerdo. Esto deja una ventana muy amplia para que se tomen despidos y según se tiene el registro, ya van más o menos 25 mil despidos según datos. Miren, nosotros estamos en una serie de acciones que van enfocadas a proteger el empleo. El hecho de que se hayan puesto de acuerdo IRTRAIC, Sintecap en diluir el pago de la tasa patronal no es una ayuda al empresario, sino más bien va enfocada a que el empresario pueda tener un respiro y se evite el despido de personas. Nosotros estamos instando al sector empresarial a que hagan su esfuerzo por mantener a las personas en sus puestos de trabajo. Sabemos que esto es complicado porque muchas empresas pues tienen un flujo de caja para 15 días, algunas pues tendrán oportunidad de poder aguantar una crisis dos meses, tres meses, pero no todas. Así que lo que queremos es con estas medidas que también están saliendo en el Congreso, créditos para las pymes y otro tipo de apoyos, es que el sector empresarial nos ayude a mantener la empleabilidad. Vamos a salir de esta. El país tiene un gran potencial económico y sabemos que una vez las actividades vuelvan a la normalidad, podremos seguir con ese empuje con el que veníamos muy bien y reitero, con la ayuda de Dios y con el trabajo de todos, saldremos adelante.